Atención, historiadores y curiosos del pasado. Bienvenidos nuevamente a otro apasionante capítulo de Historia en el Presente. En esta ocasión, nos embarcaremos en un viaje a través de los siglos en las tierras de la península ibérica, donde la narrativa histórica cobra vida y nos transporta a un pasado de coraje y audacia. Prepárense para sumergirse en las crónicas de una época marcada por la llegada de vikingos a las costas españolas. Acompáñennos mientras exploramos los relatos llenos de intriga y valentía, donde la historia se entrelaza con las sagas de conquista y resistencia en una tierra llena de desafíos y sorpresas. Sin más demora, les invitamos a adentrarse en los relatos cautivadores de estos navegantes del norte que dejaron una huella indeleble en la historia de España. Acompáñennos en este viaje a través de los mares turbulentos del pasado. Desde mediados del siglo IX, las tranquilas costas de España se vieron sacudidas por la llegada de piratas noruegos y daneses, conocidos como vikingos, quienes sembraron el caos y la destrucción en su afán por saquear y expandir su influencia. Estos audaces marinos nórdicos desembarcaron en diversas regiones de la península ibérica, desde Galicia hasta Andalucía, dejando una huella imborrable en la historia española. Sus incursiones, a menudo sangrientas y épicas, dejaron un legado de luchas, alianzas inesperadas y un choque de culturas que aún resuenan los relatos históricos de la región. A medida que exploramos estas incursiones vikingas en España, nos sumergimos en un mundo de tempestades marinas, emboscadas nocturnas y valientes defensores. La crónica medieval conocida como la crónica profética nos traslada al momento exacto en que las imponentes naves vikingas hicieron su primera aparición en las aguas de Hispania. Fue el 1 de agosto del año 844 d.C. cuando las costas del litoral cantábrico avistaron las velas de una flota vikinga que había retornado del saqueo en Toulouse. Sin embargo, un temporal las empujó hacia la costa de Gijón, brindando a los vikingos la oportunidad de ejercer su antigua afición al pillaje. Esta flota siguió la costa hasta llegar al Forum Brigantium, donde la majestuosa Torre de Hércules se erigía en la ciudad de La Coruña. Desembarcaron esperando encontrar una gran población junto a este imponente edificio, pero solo se encontraron con una pequeña aldea y una desagradable sorpresa. Un ejército liderado por Ramiro y de Asturias y señores locales plantó cara a los vikingos y les infligió una derrota aplastante. La crónica habla de muchos guerreros caídos y la quema de 70 naves vikingas. Aunque los vikingos abandonaron la región, su flota aún contaba con 53 barcos y se dirigieron hacia Lisboa, asediándola durante 13 días sin éxito. Frustrados por su fracaso en Lisboa, los vikingos navegaron hacia el sur, ingresando en el territorio de Al-Ándalus a través del Guadalquivir. Aunque el gobernador de Lisboa había advertido al emir Abderramán II sobre la llegada de los normandos, la gravedad de la amenaza podría no haber sido completamente comprendida. Los vikingos avanzaron hasta Sevilla, la tomaron sin resistencia real y comenzaron a lanzar incursiones desde allí, utilizando caballos capturados de las marismas del Guadalquivir. Abderramán II reunió un ejército apresuradamente y estableció un campamento cerca de Carmona. Mientras tanto, Musa Ibn Asi, un poderoso gobernador de la frontera norte del Emirato Cordobés, planeó una emboscada a los vikingos al sur de Sevilla, en un lugar llamado, Quintos de Moafar. Las tropas musulmanas esperaron hasta el amanecer, momento en que un grupo de vikingos salió de Sevilla hacia Morón. Sin embargo, esto fue una trampa, los vigías musulmanes encendieron hogueras en una antigua iglesia para señalar la posición de los vikingos a las tropas emboscadas. Los vikingos, llamados al Magus por los musulmanes, una palabra que designaba a los paganos, fueron emboscados en su regreso a Sevilla y sufrieron grandes bajas. El ejército musulmán luego se dirigió a Sevilla, liberó al gobernador encerrado y enfrentó a otros grupos vikingos que habían emprendido expediciones hacia Córdoba y otros lugares. Aunque los vikingos lograron escapar de la matanza, finalmente fueron alcanzados y derrotados cerca de Taliata. Esta batalla marcó el fin de su incursión en Al-Ándalus. En 858, una flota vikinga liderada por Hastin y vio un costado de hierro atacó las costas de Francia antes de dirigirse a la península ibérica. Después de saquear Iria Flavia y obligar a Santiago de Compostela a pagar tributo, se encontraron con el conde Pedro, quien los derrotó en la región. Sin embargo, no se rindieron. Cruzaron el Estrecho de Gibraltar, atacaron diversas ciudades y finalmente se instalaron en la isla de la Kemargue. En su viaje de regreso, los vikingos sorprendentemente llegaron a Pamplona, posiblemente remontando ríos o penetrando desde el Golfo de Vizcaya. Allí tomaron al rey García Íñiguez como rehén y obtuvieron un gran rescate por su liberación. Esto marcó un punto culminante en las incursiones vikingas en España. Pasó casi un siglo antes de que los vikingos regresaran a las costas de España. En 951, llevaron su devastación a Galicia, saqueando y capturando habitantes. El impacto de los normandos se sintió profundamente en la región norteña. En este contexto, el obispo Hermenegildo de Lugo y los lucenses juraron defender la ciudad contra los vikingos. La amenaza vikinga también llevó al obispo de Compostela, Cisnando, a construir defensas para proteger la ciudad y la iglesia. En 963, una flota vikinga bajo el mando de Gunderedo llegó a Galicia, saqueando y destruyendo a su paso. Cisnando lideró la resistencia, pero murió en batalla. Los vikingos continuaron devastando Galicia hasta que fueron finalmente vencidos por un ejército liderado por el conde Gonzalo Sánchez, quien logró recuperar el botín y liberar a los prisioneros. Esta batalla marcó el ocaso de las incursiones vikingas en España. Tras las últimas incursiones vikingas, su presencia en España se volvió esporádica. Hubo asaltos posteriores, como el ataque a Tui en 1014 a 1015, y una incursión en 1028 liderada por Juelez, apodado, el gallego. Estos eventos fueron los últimos destellos de una era en la que los vikingos dejaron su huella en la historia de la península ibérica. A medida que la historia de España continuó evolucionando, las incursiones vikingas quedaron atrás, pero su impacto perduró en la memoria colectiva y en las estructuras defensivas construidas para resistir sus ataques. Las narraciones de los enfrentamientos épicos entre vikingos y los defensores de la península ibérica siguen siendo un recordatorio de la valentía y la resistencia de aquellos que enfrentaron la tormenta de la historia en aguas desconocidas. Con el tiempo, estas historias se convirtieron en parte del rico tapiz que forma la identidad de España y su relación con el pasado vikingo. Y así, concluimos nuestro viaje a través de las audaces incursiones vikingas en la historia de España. Una vez más, nos hemos sumergido en los intrincados relatos de valentía y conflicto que dejaron su huella en las costas de la península ibérica. Pero nuestra travesía no termina aquí. Si desean seguir explorando momentos impactantes de la historia, les invitamos a sumergirse en otro episodio apasionante en nuestro canal. No se pierdan nuestro próximo episodio, Batalla de bolas de nieve histórica, curiosa anécdota de la guerra de secesión asterisco asterisco. Una batalla que dejó 12.000 muertos en 1863. No olviden suscribirse para mantenerse al tanto de nuestras emocionantes exploraciones históricas y darle me gusta si han disfrutado de este contenido. Su apoyo es fundamental para seguir compartiendo conocimiento fascinante con todos ustedes. Hasta la próxima en Historia en el Presente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!